Porque tan tristes pueden ser las despedidas Y tan difícil de poderme resignar Que me dejaste cuando más te necesito Poco a poquito voy a tener lo que hacer Mientras las lágrimas se derruedan de mis ojos Quiero ser fuerte y no me puedo controlar Como quisiera que tú nunca me hayas ido Pero el orgullo invadió tu corazón Por tuyo también no sabes que no sabes ni sabrás Cuán tan bonito es el amor Pero hoy yo te doy Mi palabra que no doy veré jamás Alejo amor, pues es mucho dolor Y soña muchas decepciones para poder soportar Pero así es en mí Porque tú eres y serás el sángel Que tú eres y serás el amor Orgullosa mujer Soña muchas decepciones para poder soportar Pero así es en mí Porque tú eres y serás el amor Porque tú eres y serás el sángel Que tú eres y serás el amor Que tú eres y serás el amor Que tú eres y serás el amor Pero así es en él